hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores el vídeo de hoy esto fue un tag realmente yo se lo vi a yo lo he visto en varias en varios youtubers pero el momento en que me inspiró a hacerlo fue cuando se lo vi a esta youtuber a kathleen light entonces mira qué buen vídeo para hacer porque realmente es un vídeo que es bastante realista no porque muchas de las cosas que nosotras compramos es porque lo vemos en internet youtube y realmente tengo que decir que yo soy una de esas que hay muchas cosas que veo y digo porque se lo ve a fulana y tal y cual y parece que si funciona y tal entonces me antoja así que este es el tag de youtube me hizo comprar así que vamos a empezar yo les voy a empezar yo lo tengo aquí todo les voy a empezar por supuesto vamos a empezar con los primers verdad porque yo lo puse aquí en orden de tal cual yo me maquillo para que no se me quede ninguno pero bueno vamos a empezar yo les voy a mostrar para empezar estos dos primer que son el angel bill de nyx y el hanover de tu face estos dos primer obviamente me los hizo comprar youtube porque se lo veía a tantas youtubers y todo el mundo hablaba de que eran buenísimos de que hidrataba de que la piel de que mantenían y la verdad es que estoy encantada está el angel bill que realmente ya no me queda mucho es un producto hoy free libre de aceites es un producto que me ha gustado muchísimo a mí me hidrata bastante bastante la piel a mí se me mantiene el maquillaje muchísimo muchísimo tiempo con este producto y este es y este es un producto que obviamente youtube me hizo comprar el hanover que les que les digo de este primer este primer es fabuloso esto no tiene otro nombre es fabuloso y como contiene agua de coco señores obviamente la hidratación es muchísimo más pero tengo que reconocer señores que esto fue un primer que realmente compré por culpa de youtube porque eso lo vi a todas las blogs de todo el mundo hablando maravillas de ella y yo también quería saber si era tan bonito y tan fabuloso como todo el mundo decía y tengo que decir que totalmente cierto totalmente cierto totalmente aceptado este producto así que ya ustedes saben el hangover de tu face y vamos a seguir señores voy a seguir con la base esta base es una base es de fujua es la un dos tres perfect que tiene con pigmentos verdes rojos rojos que tiene pigmentos verdes morados y amarillos tengo que decir que esta base es buenísima 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 y lo mejor es que es una base que yo considero que es low cost no es tan esa no es una base tan cara y recuerdo que me costó creo que fueron 11 pero en el corte inglés o sea que en otros sitios tiene que estar mucho más barata lo que pasa es que esta tonalidad que es la n 52 vainilla es un poco complicado encontrarlo aquí en españa pero tengo que decir señores que esta base es muy muy buena de hecho muchas veces cuando me voy de viaje la base que me llevo es esta porque es una base que yo me siento como muy bien maquillada con esta base y obviamente como tiene estos tres colores de pigmentos corrí en muchísimas muchísimas imperfecciones en el rostro y dura muchísimo de verdad que yo creo que estaba ha sido una compra bastante bastante acertada así que yo se las recomiendo muchísimo y por supuesto también esto me hizo comprarlo en youtube vamos a seguir tengo que seguir voy a seguir con esto esto es la paleta la naked 2 es una paleta que definitivamente o sea yo no tengo más nada que decir definitivamente fue una paleta que sí definitivamente fue una paleta que sí me hizo comprar youtube yo recuerdo cuando la compré la compré con no recuerdo si fue junto con una compañera de trabajo o con unas amigas mías que la compramos en conjunto yo creo que fue con una compañera de trabajo que la compré porque de las tres paletas a mí me parece de acuerdo a mis gustos a mí me parece que esta es la más completa de hecho esta yo me la he llevado solamente en cuanto a sobra esto cuando me voy de viaje y señores yo he resuelto muy muy bien no he tenido ningún problema porque obviamente con todos los colores que son el tipo de colores que a mí me gusta he podido hacerme diferentes looks durante diferentes días y a mí una vez me preguntaron que cuál de las naked yo recomendaba y yo recomiendo totalmente la número 2 porque la 3 por ejemplo tiene muchos o sea tiende mucho al rosado o al o al maui pero no es una paleta que tú puedes usar para hacerte diferentes diferentes looks por ejemplo cuando te vas de viaje y la número 1 los colores a mí en la persona no me gustan no son colores que me llame muchísimo la atención así que yo siempre recomiendo esta porque esta tiene colores diferentes colores y obviamente tiene diferentes opciones para luz lo siguiente que voy a mostrar son los coloretes tengo aquí dos coloretes que les voy a mostrar en primer lugar les voy a mostrar este flamingo este es de Disney Plus es un colorete muy muy especial para mí porque este colorete yo lo compré junto con mi amiguita naoni la primera vez que venimos a españa fuimos a Deli Plus y a Deli Plus nos fuimos a mercadona y obviamente nos tiramos en lo que las demás compraban comida nosotros nos tiramos por maquillaje y cuando lo vimos dije ay que bello que fabuloso vamos a comprarlo vamos a comprarlo nos gusta así que cada vez que lo veo me recuerdo de ella y obviamente el colorete a mí me gusta y tiene el degradado de rosado como amarrosito y la verdad es un colorete que a mí me gusta mucho yo lo usé mucho ahora en verano realmente le di bastante bastante tute como dicen aquí y me gusta muchísimo obviamente también me hizo comprarlo youtube porque fue yo recuerdo que fue a a laura del canal by lauva y mk lauva y mk sí creo que es lauva y mk que yo lo vi ahí fue la primera vez que yo lo vi dios mío que bonito y tal y cual y cuando vinimos que lo vimos lo necesitamos en nuestra vida y lo compramos y lo siguiente esto es un blush es de mac este es el blush all day este blush yo lo había visto hace mucho tiempo yo creo que yo tenía que que yo tenía yo creo que hace más de un año que yo lo vi y yo qué bonito me gusta que bonito me gusta que por eso lo vi fue una youtuber que bonito que bonito que bonito total que siempre iba más pero nunca me acordaba de él hasta que un día me acordé de él lo vi y lo compré también tengo un recuerdo de él este es con mi abuela porque si ustedes no recuerdan o si no han visto el vídeo yo hice un haul el haul de noviembre del año pasado lo hice con ella y ella estaba enamorada de este blog total que le compré uno no este pero le compré uno muy muy parecido porque ella quería un blog así que bueno este también me lo hizo comprar youtube bueno y ya vamos casi finalizando también se me olvidó esta máscara porque no la veía por chiquita señores la botón lash es una máscara que yo se la vi a my crazy make a la leticia y la verdad es que hablaba tanto hablaba tanto un día la vi vi que estaba súper económica y dije mira déjame comprarla para probarla de hecho yo la llevo pues en el día de hoy para las pestañas inferiores y la verdad señores es que me gusta muchísimo hay gente que no le gusta como que los ojos se le vean tipo muñeca a mí no se me ven así tipo muñeca con las pestañotas pero con estas se trabajan muy muy bien las pestañas inferiores y obviamente las de aquí de la esquinita y aquí en el interior del ojo también esas pestañas son un poco obligada maquillarlas con los gupillones grandes de las máscaras comunes y corrientes y ésta tiene un gupillón súper súper pequeño déjenme ver ahí si lo ven súper súper pequeño y obviamente llega a todos esos rincones que no llega la máscara normal o el cepillo de la máscara normal entonces por eso fue que yo la compré porque yo vi que ella se maquillaba que le parecía le gustaba la máscara y veía que realmente se podía llegar a todas esas esquinitas que no se puede y dije mira déjame comprarla así que esto fue también viendo youtube que me antojé y la compré y la verdad es que no me arrepiento porque me ha ido muy muy bien con ella y los siguientes señores ya lo último ya se acaba ya no voy a hablar más obviamente los labiales no los dejé para el final como siempre que me gusta dejarlo a propósito sino que simplemente si cayó aunque si realmente es lo último que yo me pongo a la hora de maquillarme en primer lugar este labial este labial es de los modern matte de jordana este es el número 05 el matte classic este labial es como bueno este yo tengo es el lolita pero este es como es como más rosadoso que el lolita y este labial este me lo regaló una tía mía y tiene historia muy graciosa ellos fueron unos tíos míos fueron para miami y ella me dijo ay ni nos quiero que te traigo y tal y yo no mire yo lo único que quiero es este labial porque en república dominicana no vendían estos todavía y lo único que quiero es este el número 5 de matte classic bueno resulta de que ella con todo el que andaba todos los días le decía acuérdense tenemos que buscarle el labial y tal y cual y todo el mundo andaba buscando el labial no lo encontraban por ningún lado de hecho tengo un tío que cada vez que me ve me dice todo lo que yo hice por ti en Miami y gaste un tanque de gasolina nada más que buscándote el bendito labial la verdad es que mi tía se fajó y puso todo el mundo a buscar el labial y obviamente lo encontró es un labial que me gusta muchísimo que se ve bastante bastante bonito de hecho este de todos los labiales de los modern matt yo tengo tres más no dos más y yo creo que este es el primero que uno debería comprarse porque es muy muy bonito y no es un mate que te reseca es un mate bastante suave y bien o sea es bueno a la hora de trabajarse así que este yo lo recomiendo muchísimo bueno esto es una recomendación espero este lo compré por culpa de youtube porque se lo vi a una youtuber se lo vi a varias pero hubo una que enseñó este producto y que habló tan tan bien de este color en concreto que me atoje y la verdad es que esto para mí es bueno bonito y barato así que bueno ya está esta vez también fue culpa de youtube y obviamente como no señores esta marca yo creo que esta marca todo el que la tiene todo el que la desea es por culpa de youtube por culpa de youtube y por culpa de instagram señores porque en instagram las fotos son fabulosas y obviamente en youtube todos los reviews y todo lo que uno ve y todo lo que subimos las que hacemos vídeos pues obviamente antojamos a todas y entre todas nos antojamos unas a las otras obviamente la marca color pop en específico este labial este es el labial lumiere este es el número uno el primero que hizo jacqueline hill ¿por qué jacqueline hill? ay dios mio, Kathleen light con color pop es el color lumiere a mí este color me gusta muchísimo de hecho lo he usado mucho yo creo que de todos los que yo tengo este es el que más yo he usado y obviamente lo tengo con su lip y pencil que ya hay que sacarle punta verdad porque está un poco baja esa puntita y bueno este color o sea fue de... o sea la primera vez que yo compré color pop yo metí este labial porque es que todo el mundo lumiere, 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 lumiere que bonito lumiere a todo el mundo le queda distinto de acuerdo a la pigmentación de sus labios a todo el mundo le queda de una forma distinta y la verdad es que todos los reviews que yo veía y a todo el mundo como que veía como le quedaba en las distintas pieles o tonalidades de pieles yo decía es que es bello, es que es fabuloso, es que yo lo necesito en mi vida y esto fue culpa de youtube y este que es el Cisaut este es uno de los ultramates este tengo un tiempito sin ponérmelo que de hecho lo saqué porque digamos que es temporada de ponérselo este también yo compré tres de estos, esta fue la primera formulación que realmente no me gustó para nada yo compré tres, no este color sino tres ultramates y bueno regalé dos y me quedé con este porque este color me gusta es verdad que no tiene una fórmula que se mantiene muchísimo pero a mí cuando se me va quitando, se me va desvaneciendo, se me desvanece muy gradualmente no es como los otros labiales que se me caían como a pedazos ¿sabes? o sea era como que se me levantaba el color entonces no pero en cambio este como ya le dije se me va gradualmente entonces por eso este ha sido el único de esa primera fórmula porque tengo otro que es el More Better que ya es de la segunda formulación y la verdad es que es totalmente distinto así que estos de Colourpop también los compré por culpa de YouTube bueno señores yo creo que ya no tengo, bueno creo no, ya no hay más productos aquí que mostrar la verdad es que a mí este tag me pareció bastante curioso, me gustó, bueno me ha gustado mucho grabarlo manitas arriba si les gustó este video y yo realmente no voy a nominar a nadie en específico a hacer este tag pero si tú que lo estás viendo te gusta y te animas pues hazlo y me dejas un comentario o me etiquetas en algún sitio o decirme mira ya lo estoy haciendo para verlo porque me parece bastante bastante curioso este tag así que nada en la cajita de información como siempre les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito allá abajo hay un botoncito rojo suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao ay cuanto hablo dios mio